La Comisión Yanquihue del Consejo Regional de los Lagos se trasladó hasta la comuna de Puerto Aras con el fin de evaluar el proyecto de la construcción del sistema de agua potable rural Termas de Ralún y la reposición del estadio Evaldo Klein. Respecto al APR de Ralún, se considera la construcción de un estanque de hormigón reforzado, semi-enterrado con capacidad de 20 metros cúbicos. En primer lugar aprobamos un proyecto de agua potable rural, un aumento de presupuesto para un APR de Termas de Ralún, que va a beneficiar a 87 familias. Siempre hemos dicho que para nosotros el agua potable rural es una prioridad como gobierno regional y consejo regional, por eso es que esta vez aprobamos los recursos y lo mejor de esta aprobación es que es para adjudicar. Ellos ya tienen a la empresa que ejecutaría las obras, así que con este reajuste se puede dar inicio a la ejecución de la construcción de este sistema de agua potable rural. Respecto al proyecto relacionado al recinto deportivo Baldo Klein, Negrón señaló que se acordó oficiar al gobernador Patricio Vallespín para que el proyecto del estadio pueda ser integrado al presupuesto 2024. Después también analizamos el proyecto de ampliación de presupuesto del estadio Baldo Klein, que va a llegar a bordear los 4 mil millones de pesos, que también nos pareció una muy buena presentación porque el alcalde, el municipio, el consejo municipal también, que hay que nombrarlo porque también son parte importante de esta administración comunal, decidieron paralizar un poco. En tanto, el alcalde de Puerto Varas, Tomás Gárate, indicó que esto es un momento inédito ya que se logró aprobar varios proyectos fundamentales para el desarrollo y el futuro de su comuna, como es el plan regulador comunal, el estadio Baldo Klein y también el sistema de agua potable rural. Esto es un momento inédito. En esta comisión conjunta del Consejo Regional de Infraestructura y Provincial logramos aprobar varios proyectos fundamentales para el desarrollo y el futuro de la comuna. El plan regulador comunal, el estadio Baldo Klein, también sistemas de agua potable rural por más de mil millones de pesos para sectores rurales en RALUN. Y también poder instalar en la discusión la propuesta de transporte público que estamos impulsando para Puerto Varas, que se va a someter a votación en el Consejo Regional. Por lo tanto, vamos avanzando con proyectos estructurales, instrumentos de planificación para así que el crecimiento, el desarrollo de la comuna sea de manera armónica a escala humana para ir concretando esa visión de ciudad al 2030. Con respecto al plano regulador, señaló el alcalde Gárate, se pretende aumentar el límite urbano de 546 a 2.213 hectáreas.